Hablando un poquitito de lo que tiene que ver el jardín, propiamente dicha, en la formación de un nene, tenemos dos posturas y lo hablamos fuera de cámara. Está el nene que llega con todas sus ilusiones y sus miedos, y está el nene que se va con todo lo que ello implica. Y para ustedes me imagino que compartir ese tránsito en la vida de cada uno de los niños es muy importante. Sí, yo te decía que nuestro contacto empieza con la familia cuando nos venimos, cuando se abre la inscripción, cuando la mamá o la familia decide qué jardín eligió. Bueno, ese es nuestro primer contacto, donde se toman los datos de la familia, y después hay una disposición donde se selecciona, de acuerdo a la cantidad de alumnos, quién está más cerquita y se puede entrar. Bueno, pero es muy importante para nosotros ser elegidos por esa familia. Y bueno, uno trata de que desde la primera sección de sala de tres, porque nosotros tenemos desde sala de tres hasta sala de cinco, vas a encontrar otras instituciones en el distrito que el nivel inicial empieza en el recorrido a partir de la sala de dos, o de la sala de un año, o de bebés. Bueno, esta institución tiene de tres a cinco años. Y nuestro propósito es que el niño lo pase desde la mejor manera, desde la sala de tres hasta que egresa. Sí, apropiándose de esos conocimientos. Y bueno, y todo el jardín y todas las seños nos preparamos para que él la pase desde la mejor manera. Ya sea la seño de la sala, la preceptora, las maestras especiales. Bueno, y que realmente el inicio de ese recorrido, vos imagínate a los tres años, a los cinco años cuando egresan, es el primer escaloncito de ese recorrido que va a terminar cuando sea adulto, ¿no? Pero no tiene por qué, por pequeño que sea, no tiene que dejar de ser importante y bueno, y que esas bases sean sólidas. Nosotros queremos agradecerles a todos los que hacen tanto por los nenes y en este día, que debería ser todos los días, felicitarlos por tamaña labor. Bueno, yo les agradezco y les quiero decir que no les quepa duda que uno todo lo que hace y todos los docentes que estamos aquí lo hace desde el mejor lugar y con todo el compromiso, con un único objetivo, que los niños la pasen de la mejor manera posible y colmando las expectativas de las familias. Bueno, te vuelvo a decir, la ley de los derechos del niño dice que el derecho del niño prima por sobre todo los demás. Entonces, nosotros partiendo desde ahí, viene lo demás. ¡Gracias!